Compré algo... ¿Buenas? Sí, buenas tardes. ¿Se puede entrar fumando? No. Hace una semana que vengo pidiéndole turrones. ¿Tiene turrones? Sí, tengo turrones. Métaselo en el orto, me voy a llevar un alfajor. Llévese un alfajor. ¿Gaseosas? Gaseosas tengo. Tiene coca, tiene porongol... Deme un jugotán. ¿De qué sabor? Manzana. Entonces le doy... Durazno. Ahí está. Toallitas. Que están todas indispuestas en mi casa, mi hermana, mi vieja. Tengo que llevar. Bueno, a mí no importa tres carajos si hay alguien dispuesto en su casa. No me interesa, pero bueno. ¿Cuánto es? Esto es... 42 pesos, señor. Bueno, ¿cree en Dios? Sí, por supuesto. Bueno, que Dios se lo pague, entonces. ¿Por qué no te vas bien a lavar el ojete? Bueno, pero me voy con la bolsa. No importa, te vas con la bolsa y ahora te vas con una patada en el orto que te voy a engajar. Bueno, hasta luego. Hasta luego, tenga buena tarde. Igualmente. Buenas. Hola. ¿Tiene abierto? Tengo abierto. El orto tiene abierto. Pero la puta madre se ha metido las bolas al rato. ¿Tiene abierto? No. No.